En Cali somos puro corazón por la cultura. Somos una ciudad que baila, que canta, que vive el arte y que vibra con sus festivales. Ahora más que nunca nuestra cultura sigue viva y por eso se transforma para vivir en casa nuestras tradiciones. Conectemos nuestros corazones de salsa, de danza, cine, lectura, teatro, ballet, poesía, pacífico, feria y todo lo que nos hace vibrar de alegría. Y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo la cultura en casa. Hola, mi nombre es Ángelica Aristizábal. Soy parte del colectivo Esfera Gatuna de Armenia. Nosotras somos un grupo de artistas mujeres del Quindío. El colectivo nos hace cinco años y hace más o menos tres años estamos trabajando con el estilo WSK. Nosotras nos hemos diferenciado de los otros grupos WSK nacionales porque nosotras nos enfocamos en un tema en el sector ambiental que es el cuidado del agua. Aquí ustedes pueden ver una muestra de una exposición que hicimos el año pasado. Y este año la queríamos hacer un recorrido por varios municipios del departamento pero por varias razones nos tocó aplazarlas. Uno de los resultados de lo de las ponencias de WSK son estos fanzines que ustedes ven acá. El fanzine es una pequeña publicación donde se acompaña el texto y el dibujo. Este fanzine es un fanzine hecho por una de las gatunas. Soy la porra. Para el tema de la ponencia, nos hemos gustado dos ponencias para Calicomis. Este fue el primer fanzine que vimos. Aquí ustedes pueden ver los textos alusivos al tema ambiental que cuidaba el agua. Este es el segundo fanzine que hicimos para... Que se llama Ojos de agua. Siempre esos fanzines los acompañamos con textos y con dibujos. Resultado pues de... Las salidas que hemos hecho... En colectivo y también en grupo. Se ven acá. Parte del... Trabajo, ¿no? Que hemos realizado en este tiempo. Nosotras... Se saca el tema y cada una, pues en su lugar donde vive, Hace su interpretación y... Pues envía los dibujos y envía a la encargada del coordinador. Donde... Publicamos y... Pues si hay... Opción de exposición, pues la hacemos y también acompañada de talleres. Tareas para niños, talleres para jóvenes, talleres para jóvenes, donde enseñamos las ventajas del fanzine y se hace un material con el tema que se propone, que siempre es un tema ambiental. Bueno, pues esto es una pequeña muestra de nuestro trabajo. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado. Espero que nos pongamos a ver muy pronto y muchas gracias. Un abrazo para todos. Este es un momento único en nuestra historia. Jamás cada individuo tuvo tanta responsabilidad en sus manos. Acabar la propagación del coronavirus es nuestra misión y todos. Todos hacemos la diferencia desde estas pequeñas y efectivas acciones. Cambiemos el rumbo de una historia. Cambiemos el rumbo de una historia. Un abrazo sobre las vitaminas del Monetar en la Taliban.